A la entrega de Julián, Anchico, a la mitad, Pérez y agárrense para la transición, al ataque de Migrarios. Son tres contra dos en este instante. Pierre Maximiliano se reubica todavía, un quedabaño habilitado, bien el primero. Ayron, el primero, el gol de Kupati. ¡Gol! 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 ¡De Millonarios del Azul Bogotano, señoras y señores! El debut del venezolano, mejor debut, imposible amigas y amigos, Jacobo Kupati termina un contraataque letal. Ahora, 39 minutos, Millonarios tiene uno, Bucaramanga cero que contraataque Iván Mejía, Álvaro Segura Sports. Tres factores a analizar, el primero, es legal en todas las fases, no hay nunca fuera de lugar en ninguna de las posiciones, ni siquiera no hay lugar de...